A continuación vamos a hablar de las últimas noticias de Leo Messi que llegan desde Argentina y desde Francia, de lo último de Mbappé y de cómo se han salvado de un severo castigo tanto Leonardo como Nasser Alkelaifi. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora de las grandes estrellas del Paris Saint-Germain. Y sin más dilación, vamos con la primera noticia y vamos a ver cómo Ecuador se rindió a los pies de Leo Messi. Los ecuatorianos se volcaron este martes a festejar el angustiante empate 1-1 ante la selección argentina que ratificó su clasificación al Mundial de Qatar 2022. Pero también por la presencia de Lionel Messi que con poco hizo sentir su magia en Guayaquil. Y es que en el estadio monumental de esta ciudad portuaria del Ecuador, el canto de Ole Ole Messi Messi resonó a momentos junto al Vamos Ecuador Si Se Puede. Desde que la pulga llegó este lunes a Guayaquil encendió las expectativas de los aficionados que se agolparon para recibirlo, además de hacer un plantón fuera del hotel para tratar de conseguir un autógrafo o una fotografía suya. Aunque jugaba la tricolor, muchos esperaban con ilusión que surgiera la magia de Messi en la cancha, pero esta fue esquiva con los apasionados aficionados ecuatorianos. El astro argentino se fue de Guayaquil liderando a su equipo y llevándose un difícil empate 1-1 ante un Ecuador lleno de coraje. Resultado que le permitió a Argentina prolongar a 31 los partidos invictos en la era de Lionel Escalone. Ecuador, que no puede olvidar la magia de Pelé, Maradona o Alberto Spencer, cuantos estos pasaron por sus canchas, también ha encontrado en Messi a ese ídolo natural del fútbol de la patria grande que aún no encuentra reemplazo. Muchos aficionados ecuatorianos han comentado en redes sociales que el Messi que brilló en el Barcelona español por tanto tiempo y que ahora lo hace en el Paris Saint-Germain, nunca perdió la genuina característica del futbolista sudamericano, adornada con la disciplina europea. Algún comentarista de radio incluso alabó su apego y romance con el balón como si se tratase de un extenso y sublime tango de 90 minutos en una pista rectangular con piso de césped y con escenarios repletos, como el de este martes en el Estadio Monumental de Guayaquil. Por eso Messi se llevó los aplausos de Guayaquil, una ciudad que cantó su nombre pese a que era el rival de turno de los locales. El empate 1-1 supuso también a gloria para los ecuatorianos, que postergaron para este martes la celebración de la clasificación para Qatar 2022, que ya se había confirmado en el anterior partido ante Paraguay gracias a los resultados de otros partidos, pues los dirigidos por el Faro cayeron derrotados 3-1 en Ciudad del Este. En las redes sociales, no pocos creían que Ecuador podría sumar en Guayaquil ante la albiceleste comandada por Messi y, por eso, el empate in extremis supo a victoria. Ecuador se va a acatar el cuarto mundial de su historia con una playa de jóvenes que quieren hacer su camino al andar, como otros grandes del continente. Por tanto, esto es lo que pasó en Ecuador. Vamos a hablar ahora del nuevo premio que ha recibido Leo Messi en Francia. Durante la ceremonia de los Oscars, la Ligue 1 premió a varios jugadores en su cuenta inglesa de Twitter por diferentes acciones durante la presente temporada. Leo Messi se llevó el trofeo de mejor asistencia. Pese a ser pitado por su propia afición y no haber conectado con los aficionados del conjunto parisino, la cuenta oficial de la Liga Francesa sí ha reconocido uno de los méritos de Messi. Hablamos del Oscar al mejor pase de esta temporada. Se trata de un trofeo honorífico otorgado por su asistencia a Kylian Mbappé frente al Saint-Étienne. La acción de Leo Messi se llevó un 82,3% de los votos. Por detrás quedaron otros tres actores candidatos, Mbappé y su asistencia a Danilo en este mismo partido. Aguar con el 2,8% y Kevin Holland con 1,5%. El Oscar al gol más bonito fue entregado a Van Baden por su gol de tijera al Estrasburgo y el de mejor parada a Albon Lafont por su parada en el Nantes precisamente a Messi. Vamos ahora a hablar de Pollo Vignolo y la comparativa entre Di María y Leo Messi. Luego de haber marcado un golazo que quedará inmortalizado en la cabeza de todo futbolero argentino tras picársela al arquero en una final de Copa América en el Maracaná, Ángel Di María ha tenido un nivel superlativo cada vez que ha tocado vestir la camiseta de la selección argentina. En tal sentido, el que se rindió ante las espectaculares actuaciones del Fideo cada vez que le tocó participar con la Albi Celeste fue el Pollo Vignolo. El rendimiento de Di María está a la altura de Messi. Di María el otro día en la cancha de Boca y daba la sensación que solo entró a jugar los últimos minutos. Yo creo hoy, y que se entienda bien, Messi es top, es el mejor del mundo siempre. Pero yo creo está tan desequilibrante como Messi. El rendimiento de Di María está a la altura de Messi. Y el Cholo Sotile acotó, este es el más Messi de los Di María. Ante la visita de Jorge Burruchaga, los periodistas le consultaron al campeón del mundo en México 1986 y el ex mediocampista replicó, los veo muy bien, Leo, Di María, Otamendi y el Kun eran los que más necesitaban ganar, aseguró. Y añadió, a Messi y Di María se los ven mejor. Querían estos salir campeones, no es fácil ganar y es muy difícil jugar con presión y ellos eran una camada fantástica que no pudieron coronarse como contra Alemania que venían de hacerle 7 a Brasil y en la final Argentina lo dominó. Lo mismo pasó en las dos finales de Chile y por esas cosas del destino le ganamos una final a Brasil en el Maracaná. Vamos a hablar ahora de las palabras de Didier Deschamps, seleccionador francés, sobre Kylian Mbappé. Ya ha pasado el tiempo necesario para asimilar que el Real Madrid eliminó al PSG de los octavos de final de la Champions League en una de esas noches mágicas del Bernabéu. Pero por si acaso, la prensa preguntó a Didier Deschamps cómo se encuentra Kylian Mbappé ahora que lo ve de cerca en la concentración en la selección francesa. Si Mbappé es diferente desde la eliminación del PSG en la Champions, desde que llegó esta radiante, sonriente, como le hemos conocido desde el principio. Es el fútbol, es duro, pero ya está atrás. Es un jugador decisivo, importante. No es Kylian y el equipo, es Kylian en el equipo. Disfrutan estar juntos. Es algo a lo que estoy prestando atención, recoge RMS Sport que respondió. Como se encuentra el delantero, está siendo muy notorio estos días en los medios franceses porque recientemente se negó a participar en actos publicitarios del Combinado Nacional, lo que motivó la intervención del presidente de la federación. En todo caso, es una situación que su abogada ya ha declarado. En el PSG también hay ciertas dudas e incógnitas sobre qué pasa por la cabeza de Mbappé, pero debido a un tema recurrente, su posible fichaje por el Real Madrid. Se ha filtrado ya que puede que los merengues tengan preparado su contrato a falta de firma, aunque él, como lleva siendo desde los primeros contactos, no se ha pronunciado directamente al respecto. Y ya para acabar, vamos a ver cómo tanto Leonardo como Nacer Alkelaifi se han salvado de un castigo por lo que pasó en el último partido de Champions. Después de la remontada del Real Madrid contra el PSG en los octavos de final de la Champions League, Leonardo y Alkelaifi, director deportivo y presidente respectivamente del equipo francés, bajaron a los vestuarios de los árbitros para quejarse. Sus protestas, enfocadas al primer gol de Karim Benzema, pues pensaban que había cometido faltas sobre Gianluigi y Donnarumma. Se filtró a través de la prensa en medios como la cadena COPE, que ambos mostraron una actitud ofensiva, que dieron golpes y que el máximo mandatario parisino, incluso, llegó a decirle a un empleado merengue, voy a matarte. La gravedad de los sucesos motivó a una investigación del comité disciplinario de la UEFA. Y toda esta historia lleva a los protagonistas a la actualidad, en la que se han salvado de represalias una vez más, porque, como indica el parisieno, el comité antes referido ha aplazado por segunda vez la reunión en la que iba a analizar cómo castigar a Leonardo y Alkelaifi. La idea era que la cumbre se diera este mismo miércoles, pero ahora ha quedado postergada sin edir. Que la UEFA vaya a tardar en depurar responsabilidades no quiere decir que no vaya a hacerlo. Es bastante probable que el organismo quiera reunir con fiabilidad todas las pruebas que se puedan recabar. De esta manera no llegará a conclusiones erróneas y, por tanto, no se desatarán nuevas políticas. Nada más por el momento. Como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!